...propuesta que Sánchez sobre... Senador, no hay que tener una palabra. Sí, no, Presidente, solo una duda reglamentaria. Entendiendo que sería un artículo el que fue rechazado en la Cámara y que nos lleva a esta comisión mixta, yo entiendo que en el transcurso de una comisión mixta, me gustaría que el secretario me aclarara, ¿el gobierno, por ejemplo, u otro parlamentario pueden agregar temas al texto, a la propuesta que se hace? No. ¿O solo lo referido específicamente al tema? La norma en materia de comisiones mixtas es que se resuelve el punto que estuvo en discrepancia. Solo se puede pasar a otro punto si es que al modificar ese punto en discrepancia se genera algún efecto en el resto del proyecto que se altere. O sea, si consecuencialmente hay algún efecto que se produce en un proyecto de ley al modificar eso, podría modificarse otra materia. Pero lo esencial es resolver el punto en discrepancia entre ambas Cámaras. Me queda claro, pero quiero insistir en lo siguiente. Pero si el Ejecutivo, por ejemplo, tuviera una redacción sobre el punto en discrepancia distinta al texto, ¿no lo puede presentar? Puede ser una materia, una propuesta totalmente distinta a la que hizo la Cámara en su minuto del Senado. Es una propuesta distinta, pero sobre la materia. ¿Puede hacerlo? ¿Puede hacerlo? Sí, sobre la materia que quedó en debate entre ambas Cámaras. Perdón, Presidente. Solo pregunto para estar claro, si no es que yo lo pretendo hacer, porque lo que yo tengo entendido es que el Ejecutivo, sobre el punto en discrepancia, puede ofrecer una redacción distinta a la redacción que fue en este caso rechazada en la Cámara, incluso incorporando otros aspectos. Me ha pasado en comisiones mixtas, por eso le pregunto, Secretario. Su permiso, Presidente. La propuesta puede ser del Ejecutivo o de algún señor parlamentario. ¿Ya? Pero sobre la materia que... ¿Se requiere una limitar para eso? No, no, no. No, no. No. Y la modalidad de comisiones mixtas no las denominamos indicaciones, sino proposiciones, y son proposiciones que tienen que recaer sobre la materia en conflicto, no sobre otras materias del proyecto. Eso es lo que quiero precisar. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Lo que hay que dejar claro es, o sea, que solamente se pueden hacer proposiciones respecto al punto en cuestión. Diputado Brito. Muchas gracias, Presidente. Primero de todo, saludarlo y decirle a lo mejor en la conducción de esta comisión. ya teniendo claro que la competencia de nuestra comisión es específicamente del artículo que se encuentra en la página 10 del comparado, que viene a ingresar un artículo 6 nuevo. Este artículo se refiere a las sanciones respecto al incumplimiento de la norma. Entonces, entendiendo yo de que hay una carta que también se leyó y que yo también recibí por parte de parlamentarios de la región de la Araucanía, pero que dice relación con un tema distinto a esto, me parece que es muy importante para mí poder conocer cuáles son los planteamientos de la Subsecretaría de Pesca en relación al artículo rechazado por la Cámara, que es el que nos reúne acá a ver. Entonces, si podemos acordar e iniciar la siguiente sesión conociendo cuáles son los planteamientos de la Subsecretaría de Pesca respecto a este artículo, para mí sería provechoso y creo que de esa manera pudiésemos darle una sencilla tramitación porque la competencia de esta comisión es bastante acotada. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Brito. Vamos a tomar en consideración lo que usted ha planteado y lo vamos a poner a discusión en un momento más. Diputado Calixto. Presidente, muchas gracias. Mire, en la misma línea del Diputado Brito, generalmente no incidimos tanto, pero en esta oportunidad sí, en buena hora. Lo que pasa es que efectivamente hay una preocupación bastante fuerte por parte de las organizaciones de pesca recreativa. Particularmente ellos solicitan, solicitaban la reapertura del artículo 70 y el 63 para volver a discutirlo, pero ellos no participaron, al parecer, de la primera fase, del primer trámite y segundo trámite de esta ley. Por ende, yo creo que sería muy importante abrir un espacio con el Subsecretario, con la Subsecretaría, conocer por qué no se advirtió de esto a las señoras diputadas y señores diputados, así también a los senadores, respecto de la preocupación que tienen las organizaciones de pesca recreativa, tomando en cuenta el tremendo impacto, el aporte económico que ellos realizan en las regiones nuestras, de la Araucanía, la región de los ríos, los lagos, Aysén, Magallanes. Presidente. Estimado diputado, entonces a continuación propongamos la tabla de lo que va a ser nuestros invitados del próximo día martes, partiendo, obviamente, yo creo que tiene que estar la Subsecretaría de Pesca, yo creo que en eso no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Y quién más sería, diputadorito? Presidente, para mí sería importante poder conocer cuáles son los planteamientos de la Fundación Oceana, quienes han sido los principales impulsores de este proyecto en la legislatura pasada. Si es posible poder considerarlo, lo agradecería. O sea, en la ONG, de autoridades, Subsecretaría de Pesca, ¿alguien más? Sí, yo ya dije... A ver, yo creo que... A ver. Yo pedí la vez pasada, no, parece que no pedí una acá, fue en el otro proyecto. No, yo creo que tiene que venir el Consejo del Salmón, tiene que venir Salmón Chile, tiene que venir el Ministro de Economía, es importante que los ministros estén presentes, que el Subsecretario, y creo que es muy importante aprovechar porque hay varias dudas en esta y en otras cosas del mismo que lo plantea. Pero vamos a poder ir teniendo invitación de a dos, yo creo, porque nomás nos vamos a alcanzar en una hora de... ¿En cuánto tiempo debísemos tener esto ya zanjado? ¿Unas dos o tres sesiones? ¿O no? ¿No es cierto? No más allá de eso, dos, ya. Tratemos de sacarlo en dos sesiones, en dos o tres sesiones. Diputado Mauro González. Sí, yo creo que tres sesiones es razonable. Presidente, estoy de acuerdo con los invitados que se están colocando en la mesa, pero creo que es importante igual invitar a los representantes, los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo la multisindical, el trabajador del Salmón y también la coordinadora de la provincia de Chiloé. Solicito que ya formalmente, ya hemos dicho, con esos invitados yo creo que estamos bien, hagan llegar los antecedentes a la Secretaría, de las personas que vamos a consignar. Yo me sumo a las palabras del diputado Mauro González, que ha llegado a la región a dar un tinte distinto desde el punto de vista de su planteamiento, invita a los trabajadores como corresponde. Entonces ahí tenemos a todos, tenemos primero a los… Tratemos de invitar a Océana en la segunda sesión, invitemos primero a las dos partes, el gobierno, ¿quién podría ser? Salmón Chile, por ejemplo, la primera, después la segunda Océana con los trabajadores y la tercera sesión cerramos con… ¿tú nombraste dos organizaciones? ¿Perdón? ¿Pesca recreativa también nos solicitan? Sí, claro. Igual está fuera de la competencia. Está fuera de la competencia, por supuesto. Igual yo los invitaría para que se sientan que los escuchamos. Sí. Pero igual los invitaría. Ah, bien, pero disculpa, presidente. Yo entiendo, yo no tengo ningún problema que inviten a las organizaciones de la pesca recreativa, pero habría que señalarles que tengan claro que no se va a modificar la parte que ellos postulan, porque si no vienen con esa expectativa y después que no se modifique va a salir un reclamo hacia la comisión mixta. Entonces hay que ser muy claro en la invitación para que no se confunda o no se malinterprete. ¿Pesca en la Cámara? ¿Pesca recreativa? ¿Pesca recreativa? ¿Pesca recreativa? En la tercera sesión, entonces yo. Diputado Calixto tiene la palabra. Diputado Calixto. Sí, no, mire, a propósito, si se puede extender la invitación a los representantes de los gremios de la pesca recreativa, es importante que en esa oportunidad esté presente la subsecretaría, porque son ellos los que tienen que dar la respuesta a estos gremios de por qué nos advirtió previamente. Yo creo que esto incluso va a generar que nosotros tengamos que levantar una iniciativa legal para que se haga especial protección de ciertas especies de salmones de la cual hacen uso en el deporte recreativo estos gremios. Vamos a solicitar que la subsecretaría Pesca esté presente en las tres sesiones de la discusión de este control. Diputado Brito, después diputado Moro. No, yo no sé, todos sabemos que aquí no se le avisó, pero tampoco ellos expresaron entusiasmo, pensaron que les avisaron cuando ya era un poquito tarde, pero mi pregunta es esta, ¿aquí hay algún reglamento que haya que crear con el escape salmón? ¿No? Porque vía reglamentaria pudiésemos acoger lo que ellos plantean. ¿Ah? Eso sería importante conocer para cuando venga el subsecretario. Pero eso lo vamos a poder dilucidar el martes cuando tengamos la primera sesión con ellos. Diputado Brito. Gracias, presidente. Es que en esta comisión nos encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara y además nuestra presidenta. Entonces, quería plantear la posibilidad de comprometernos a recibir la Comisión de Pesca y solicitar también la presencia ahí de la subsecretaría a las organizaciones de la pesca deportiva, especialmente para tratar el problema que ellos plantean, que excede la competencia a esta comisión, pero que bien en la Comisión de Pesca podríamos escucharles y ver si es que podemos colaborar con algún proyecto de la Cámara. ¿Por eso lo deciden ustedes? Claro, el diputado Mauro, Calixto, Boailla, la presidenta María Candelaria y ellos somos integrantes de la comisión. Entonces, creo que si lo tienen a bien, nosotros podríamos acordar, recibirles a la organización y de esa manera también despejar el trabajo acá a los asuntos que son competencia de la comisión. Ah. No, lo que estás diciendo es que sea vista por tu comisión para que no vengan acá. ¿Eso? La comisión de la presidenta María Andrés es que ya preside Pesca en la Cámara. Yo no tengo inconvenientes si es que no genera problemas. Ahora, si ellos quieren ser escuchados también por esta comisión, no, ningún problema, pero si es más operativo de esa forma... ¿Qué es el diputado de día? Presidente, pero yo creo que lo que acaba de proponer el senador Moreira, esto de que exploremos la alternativa, que a lo mejor vía reglamento pudiéramos corregir esta omisión y darle una solución a este sector que se siente en definitiva perjudicado. A través de la Secretaría, veamos si es posible. Sí, oye, sí, oye. El problema es muy simple, pero no es simple para ellos. El problema es que los dejarían indefensos frente a las especies de salmones y que en el fondo los pescadores artesanales pudiesen en las bocas de los ríos instalar y quitarles toda esa pesca. Ese es en el fondo. Entonces, o sea, como que se les abre una puerta, le tienen miedo a los pescadores artesanales. Ese es el tema. Porque sería como una nueva alternativa de pesca para los pescadores artesanales que hoy día está regulado, pero en este caso, le quitáis el salmón de río, no sé cómo se llama. Ese es el fondo. El chinuco. Pero porque solo para aguas de mar, no aguas de interiores. Pero cuando se está... El que estamos discutiendo, sí, Evo. El que estamos discutiendo tiene que ver con escape de salmones en el mar. Claro, exacto. ¿No es cierto? Claro. Mire, para complementar lo que señala el senador Moreira, efectivamente, yo creo que podría ser interesante por recibirlo en esta comisión, porque si bien esto radica en temas de marítimo, también hay desembocadoras de río donde efectivamente se cruzan. Y ahí estamos hablando de truchas migratorias, por ejemplo, del mar Arcoiris, la trucha Fario, los salmones chinos, el cojo y el Atlántico, en fin, que justamente es el potencial de toda la actividad de la pesca recreativa en la zona sur del país y que tiene un aporte importante económico. Entonces, esa es la preocupación de ello y a lo mejor podemos dejar ciertos elementos resguardados en el reglamento y por eso sería importante conocer la opinión de la subsecretaría. Bueno, después, lo que no quita que podamos abordarlo, a lo mejor, en otra materia, es la comisión de pesca en la Cámara de Diputados. Bueno, reafirmamos el compromiso de que la subsecretaría de pesca esté invitada a las tres sesiones de la comisión para que participen. En la primera ya podemos tener más claridad respecto a este tema y en la tercera invitamos, obviamente, a estos grupos de pesca recreativa. ¿Estamos? Habiéndose cumplido, por lo tanto, el objetivo de la sesión, se levanta. ¡Gracias!